Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kanyaman y Demet Özdemir se ganaron un gran número de fans con la serie Erkenzikus, y la relación entre ambos fue seguida de cerca por los medios de comunicación. Recientemente, sin embargo, la tensión entre el dúo y los rumores de una posible pelea han saltado a la palestra. En el centro de estas noticias, se afirma que existe una disputa doméstica entre Kanyaman y Demet Özdemir. En primer lugar, remontémonos al principio de la relación entre estos dos famosos nombres. La serie Erkenzikus causó un gran impacto no solo en Turquía, sino también en el ámbito internacional. Con el éxito de la serie, la armonía y la energía entre Kanyaman y Demet Özdemir fueron muy apreciadas por los espectadores. Esta armonía se trasladó naturalmente de la serie a la vida real, y si existía una relación romántica entre ambos se convirtió en tema de constante discusión. En este contexto, la relación del dúo se mantuvo en el candelero durante mucho tiempo. Recientemente, sin embargo, se ha especulado con la posibilidad de que esta relación haya terminado. La principal fuente de estas especulaciones fue que Kiyaman y Özdemir dejaron de seguirse en sus cuentas de las redes sociales y no participaron en proyectos conjuntos. Estos hechos reforzaron las afirmaciones de que la relación entre ellos había llegado a su fin. El asunto de la «casa», que está en el centro de los rumores sobre la pelea, atrajo la atención de mucha gente. Supuestamente, hubo una gran discusión entre Kanyaman y Demet Özdemir, y el motivo de esta discusión fue una disputa sobre la casa en la que ambos vivían juntos. Se sugirió que esta casa se consideraba un símbolo de su relación y, por tanto, se convirtió en un grave problema tras la ruptura. Sin embargo, algunas fuentes afirman que esta discusión es en realidad un desacuerdo más profundo que ha salido a la superficie. Al parecer, Kanyaman y Demet Özdemir empezaron a alejarse el uno del otro en los últimos periodos de su relación. Los planes profesionales y el intenso ritmo de trabajo se citan como la razón de este distanciamiento. Se dice que ambos actores quieren dar grandes pasos en sus carreras y esta situación afecta negativamente a su relación. Aparte de los planes de carrera, se afirma que otra fuente de tensión entre ambos son los telos. Especialmente el éxito internacional de Kanyaman y su participación en numerosos proyectos en el extranjero pueden haber provocado que Demet Özdemir se sienta incómoda. Se dice que esta situación cambió la dinámica de su relación y acabó provocando una ruptura. Por otro lado, se sabe que Demet Özdemir también dio pasos importantes en su carrera y participó en muchos proyectos. Özdemir prefirió valerse por sí misma centrándose en su propia carrera en este proceso. Este deseo de independencia puede haber aumentado la distancia entre ellas. Se observó que esta tensión entre el dúo aumentó aún más, especialmente con las publicaciones insinuantes realizadas en las redes sociales. Tanto Yaman como Özdemir publicaron mensajes en sus redes sociales en los que se referían el uno al otro, dejando en suspense a sus seguidores. Estas publicaciones fueron seguidas constantemente por los medios de comunicación y se convirtieron en un gran tema de discusión entre los seguidores de ambos. En consecuencia, es posible que la serie de acontecimientos que llevaron al fin de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir no se limitara a una cuestión doméstica. Se cree que muchos factores, como los objetivos profesionales, los celos, el intenso ritmo de trabajo y las diferencias personales, afectaron a esta relación. Sin embargo, como ambos actores no se han pronunciado claramente al respecto, parece que estas afirmaciones seguirán siendo especulaciones durante un tiempo. Aunque la relación ha terminado, los fans de Kanyaman y Demet Özdemir esperan que el dúo vuelva a reunirse. Especialmente los seguidores de la serie Erkenzikus desean que la magia de la serie reviva y que el dúo participe en nuevos proyectos juntos. Sin embargo, dada la situación actual, puede decirse que esta posibilidad es bastante baja. En este proceso, es seguro que tanto Kanyaman como Özdemir se centrarán en sus propias carreras y participarán en nuevos proyectos. Ambos actores cuentan con una enorme base de fans y es obvio que seguirán su camino con el apoyo de este público. Sin embargo, es curioso que el fin de su relación sea un punto de inflexión para ambas partes y cómo se reflejará esta situación en sus carreras. Por último, tras el fin de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir, se observa que ambos nombres intentan abrir una nueva página en sus vidas. En este proceso, se espera con impaciencia ver qué pasos darán ambos actores en el futuro y cómo darán forma a sus carreras centrándose en sus propias vidas. En resumen, el asunto de la casa, que está en el centro de las noticias sobre la pelea entre Kanyaman y Demet Özdemir, es quizás solo la punta del iceberg. Hay muchos factores diferentes que llevaron al final de la relación entre ambos, y estos factores siguen atrayendo la atención de los medios de comunicación y de sus fans. Sin embargo, parece que los hechos seguirán ocultos solo en los propios Kanyaman y Demet Özdemir. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para el acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.